Música Y bienvenidos a este nuevo vídeo, soy Mike Crack y estamos de vuelta en la cocina de Mike Pero hoy tenemos un invitado especial Porque estamos mal pirata Que se ha escapado del bar, como nos lo he traído para acá Encantado de estar aquí en la cocina de Mike Esa es la barriga, que guapo, no tienes todo Es muy amplio, no lo ves, si no se mueve no traes esa tambalea como el barco Te he traído aquí para proponerte un reto de cocina Un reto de cocina Si, porque tu vas por ahí por los siete pares diciendo Guau, soy el mejor cocinero, tengo mis cuchillos Se ha venido hasta aquí con sus cuchillos Todos los cuchillos del mundo un día me han dicho Mike Oye, vamos a hacer aquí una cosa, tú traete los cuchillos Pero no tengo ni idea de lo que vamos a hacer Pues eso, te voy a proponer diferentes retos de cocina Y cada uno va a tener que realizarlos de la mejor forma posible En el menor tiempo posible Para demostrar quién es el mejor cocinero Entonces tú vas a utilizar tus cuchillos Y yo pues unos hacks ¿Como que unos hacks? Osea que yo tengo que darle caña con los cuchillos y tú con los hacks Si A ver quién tiene más Vamos a ver qué es lo que pasa ¿Qué has traído para enfrentar al pro de pros? Al hacker Me he traído mis herramientas especiales de los siete mares A ver, a ver, enseña, enseña ¿Con qué nos has venido? Pues si te saqué toda la carnicería ¿A quién la roba esto? Me he traído todos mis cuchillos Oye, 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 oye Calma marinero Calma te, calma te, calma te Ya lo estás guardando Yo he traído ¿Pero qué es eso? Pues es un hack Tiene todo lo que tú tienes aquí, aquí Y me va a servir para venderte en el primer reto del día Vamos con ello La preparación de la manzana Bueno, ¿estás preparado para preparar la manzana? He venido totalmente preparado Ya no sacas tanto cuchillo, eh Visto que solo son dos manzanas Con estos dos me sobran Pues a ver si es verdad, porque primero tenemos que pelarla Y luego cortarla en trocitos Pues que uno pueda degustar para, para Disfrutar al máximo la manzana Perfecto Empiezo yo Que soy el de los hacks Venga va Empezamos en 3, 2, 1 Y lo primero es que tengo el Mikey pelador Que me va a servir Si esto funciona bien Bueno, 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 que estás hecho un pro ahí, eh Bueno, 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 esto ya lo tengo, ya lo tengo Vale Así está bien, ¿no? Vale, perfecto Cortamos tiempo Y ahora... No, 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 que cortamos tiempo Esto sigue Ahora toca cortarla Y es para eso que tengo mi... Mikey gancheto... Machacador Que se supone que esto yo lo pongo aquí O aquí O... Que sea lo que... Que sea lo que Dios quiera Lo que Willyrex quiera Oye, oye, lo ha cortado Lo tendré, lo tendré Si A ver Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos tiempo Pero esto está con semillas y con todo Esto no vale, tío A mí me gusta con semillas Si, ya, está claro, tío Es mi parte favorita Que mentiroso, por favor Pero que es esto Escucha, ¿cómo que like? Mira, el culo de la manzana Eh, las pepitas de la manzana Esto es Tombo, tío Esto es Tombo Bueno, 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 rozando el minuto Quiero verte a ti pelar y cortar Una manzana en menos tiempo Pelar y cortar, ¿no? Que conste que el pelador es lo más típico O sea, tampoco es que sea un invento que ¡Wua! Nunca lo he visto Es el típico de las patatas En todas las casas En todas las casas que hay uno Dame el tiempo, Mike ¡Tiempo! Oye, 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 oye Cuidado a ver si te vas a cortar, eh Yo no me corto, tío Tú no te dejes distraer por nada Me cortas de la manzana mientras la manzana esté bien Eh, por ahí te has quedado un poquito de verde, eh Pero escucha, lo verde es lo que da la fortaleza Oye, pero esto que es, esto que es Si aquí hay media manzana Y aquí podría comer toda mi familia una semana Oye, oye, oye Porque estás tirando todo por la cocina de Mike Y... Ah, vais a intentar ganarme en la calidad de los cortes Y me lo ganarán en la calidad de los cortes ¿Has venido aquí a dejarme mal? ¡Tiempo! ¡Cuánto tiempo! Bueno, Mike, yo creo que ahora ganaré ¿Cómo me vas a ganar? ¿Pero qué? ¿Has visto esta cara? Mira, pero qué uniformidad Si tienes semillas y todo Escucha, esto es una manzana bien pelada Esto es una manzana bien aprovechada ¿Pero cómo que aprovecháis? ¿Tienes semillas y el culo? ¿Qué es que pasa el culo? ¿Te gustan los culos o qué? ¿El culo? Votar, ¿vale? ¿Manzana de Mike o manzana del pirata? Vosotros elegís al ganador Vamos con el siguiente reto El reto número dos El reto de los huevos El reto de cascar los huevos En este te voy a sacar una paliza increíble Bueno, ya veremos ¿Si? Porque me he traído hasta el cascador de huevos Este sofisticado invento de internet consiste en lo siguiente Básicamente tengo que colocar aquí el huevo Y hay un pistón que lo empujar contra estos pinchos Que se abren como si fuesen cuchillas Que lo van a partir a la mitad dejando caer todo el tonto en el huevo Y ganándote Bueno, eso ya lo veremos Pero también te digo, eh Sería muy fácil si solo tuviésemos que cascar de huevo Así que también vamos a tener que separar la clara de la yema Y para eso volvemos con mi anterior invento Pero voy a usar otro recambio O sea que tienes 800 aparatitos Mira, mira, mira El complemento es separar huevos y yemas Bueno, vamos allá Vamos a poner a prueba de invento El tiempo empieza en el momento en que yo diga ya, ¿no? ¡Ya! ¡Uh! ¡Uh! ¡Y el tiempo termina! ¡Ya! Todavía no ha caído, no ha caído, no ha caído ¡Que sí, que sí! ¡Que no, que no! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira cómo sigue cayendo! ¡Que ya ha terminado! ¡Que ya ha terminado el tiempo! ¡Ya ha terminado el tiempo! ¡Ya ha terminado el tiempo! No vale, así que 7 segundos no sé yo ¡Que sí, que sí! ¡Hay que saber ganar! ¡Jajaja! ¡Hay que saber perder! ¡Nani! ¡Omae wa mou shindeiru! ¡Uff! Me la has puesto difícil, ¿eh? Vamos allá 3, 2, 1, ya Oye, por contar más rápido no tengas que cagarse ¡Eh, porque hace cochino! ¡Pero qué! ¡Tiempo! ¡No has usado los cuchillos, es trampa! ¡Multo! ¡Jajajaja! No, no ha caído a la clara todavía ¡Pero si el tuyo no lo había caído nunca! ¡Ya cae! ¡Ahora sí, tiempo! ¡Jajajaja! ¡Siete segundos! Lo mismo entonces, ¿no? Osea que entonces la mato Vamos a la ronda de desempate Reto del huevo 2 Ahora con los huevos duros Ahora tenemos huevos duros Huevos cocidos Y vamos a tener que primero pelarlo Y luego cortarlo en rodajitas En láminas Y tú con los laijas, ¿no? Yo con los laijas como siempre Esta vez me he comprado un invento de internet Que no sé qué es, sinceramente Es un acordeón No tengo ni idea de qué era ¿Estás seguro que esto es para los huevos? No Pero lo he visto Y he dicho Contra, yo aquí meto el huevo dentro Lo enrollo así Y algo tendrá que pasar Osea, si no sale el huevo Sale la cascara Algo tendrá que pasar Vamos a probar Vamos a ver ¡Venga! ¡El tiempo empieza! ¡Ya! ¡No! Pobre huevo Creo que no era para esto el invento Yo creo que no Pero bueno No, no, no Pero mira La piel se separa así muy bien Sí, fenomenal ¡Ay! Algo ha pasado Que sí A ver, tú has pelado la manzana Dejando más manzana Con la cascara Que yo juego Así que lo partimos Usamos el segundo life hack Y ¡Tutun! ¡Perfecto! ¿Está perfecto? ¿Qué? ¿Qué me he debido a confundir? No sé para qué era esto Yo creo que es hasta para el té Pero bueno No pasa nada Vale, vale, vale Perfecto, venga Te lo doy por válido, eh Un poquito de cascara por aquí Mira, a ver Se ha quedado un poquito de blanco Con la cascara Pero este poquito no Nadie Nadie lo va a notar Este poquito Este poquito Cuando lo digas, Mike Venga Dale, venga, venga Supera esos 35 segundos Una Dos Y tres Uy, uy, uy ¿Qué ha pasado, pirata? Se ha ido, se ha ido un poquito Alguien ha metido la pata Medio Tenemos que ponerte un garfio O una mano de palo Vamos a ver Vamos a ver, Mike Te has dejado Pero, 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 pero Si ¿Qué es esto, pirata? ¿Qué es esto? Te has dejado medio huevo Con esto come mi familia Tres semanas Y esto Pero 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 Y esta crudo encima No he sabido ni elegir el huevo Pero ¿Qué? ¿Pero qué es esto? A ver Tiempo Porque si le dejamos más tiempo La haría más Pero esto que ha pasado aquí Pero si Está pillando todavía Si lo llevas al veterinario Vive todavía Pues, pero esa te pregunto de ti ¿Está bueno? Piu Piii Piii No, esta A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué dice? Piu, pi, pi Piii Creo que no, eh Bueno, encuesta Arriba a la derecha Chicos Decidir Huevo Mike O Huevo Pirata Bien, pues como parece que hemos tenido un empate técnico Vamos a ir ahí, vamos a ir ahí, eso es Vamos a decidir quién es el mejor con una prueba final ¿Qué prueba Mike? La preparación De la sandía En esta prueba vamos a tener Que cortar en rodajas La sandía en rodajas en las que se pueden comer Vale, vale, vale Y entonces Tú vas a utilizar tus cuchillos Bien Y yo voy a usar tus cuchillos también ¿Cómo? Sí Bueno y además Este super life hack ¿Pero qué es eso tío? Este es un cortador de sandías instantáneo Cortador de pizza, ¿no? También lo corta en porciones la pizza Ah, no De sandías Ah, vale, vale De sandías Bueno, ¿me prestas un cuchillito? Claro que sí, a ver, dime, ¿cuál quieres? ¿Cuál te gusta más? Este ¿Ese quieres? Sí, este Lo demás se me quedan un poquito grandes Perfecto Vale, quítale eso Me voy con capuchón, eh Bueno, pues preparamos el tiempo 3 2 1 Y ya A ver, lo primero que tengo que hacer Es Dejar el culo fuera Porque hemos visto con las manzanas que los culos no nos gustan No nos gustan los culos Y el problema es que la sandía tiene dos culos Así que este culo tampoco nos gusta Eso es una cara a culo, la sandía Es una cara a culo Tiene culo en la cara, culo en el culo Cuarto Una cosa Así fuera de contexto ¿Tú sabes que culo en México es un insulto? Sí Tienes que decir trasero Ah, o colita Bueno, preparados Aquí está Con esto voy a aventajarte 3 2 1 Hay que hacer fuerza ahí, eh No, no, no Esto es muy patín ¡Es patinísimo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué guapo! ¿Ves? ¡En menos de 40 segundos! Uy, otra que palmo Esta lo he palmao Esta genial Pero mira que por dios están palmetas todas simétricas A ver ¡Mmm! ¡Buah! ¡Y sin pepintas! ¡Mmm! ¡Y además está aquí dentro! ¡El centro va a salir al corazón la parte más rica! ¡Oh! ¡Bien! No me lo tomo en cámara porque Luego me lo editan Desmonetizado Me lo editan Los suscriptores Está buena, eh Está buena El sabor Tienes ahí para cenar El sabor de la victoria pirata El sabor de la victoria Que si me lo pides Aún te puedo dejar un hack No ¿Seguro? Solo con los cuchillos Recuerda que lo importante no es solo el tiempo También el resultado Si, si, si Mira que preciosidad Que curvas Que... La verdad es que te ha quedado perfecta ¡Gracias! Lo sé, lo sé, lo sé A ver si soy yo capaz Venga A ver si soy yo capaz Una Dos Y tres Yo me alejo ¡Yo me alejo! ¡Ostras! Oye, con ese desperdicio Podría comer mi familia una semana Pero... Con esto de aquí Con este Oye, oye Pero que... Tú que... Eres cocinero... Eres cocinero aleñador Eres cocinero aleñador ¿Y qué es esto? No, yo hice el doble de porciones ¿Cómo que el doble? Llevas... Llevas... Sigue, 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 sigue ¡Corta la mitad! ¡Coja más! Pero que mentiroso eres Escucha, esto está perfecto Mike Sí, sí, sí Me estás timando Yo solo digo ¿Sabes el dicho ese de Vísteme despacio que tengo prisa? Vísteme despacio y lo has dicho tú Que tengo prisa Porque muchas veces por ir rápido acabas siendo las cosas más lentas Bueno, yo creo que está perfecto Y peor Perfecto Cuidado no te lleves una mano eh, leñador Tranquilo Está controlado Bueno, ahora sí, venga, vamos a dar tiempo Bueno, 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 el tiempo es muy equiparado Pero el resultado es equiparable A ver... Ehhh... Comparalo, comparalo con este sitio de huevos Has cogido el único... Has pillado, has pillado el más feo de todos Espera, cojo el que quieras El que quieras Y este... Por favor, o sea, compararme, compararme Esto se lo tienen que decidir ellos No sabemos quién ha ganado Yo sí lo sé Yo creo que por espectacularidad El mío ha sido más espectacular en realidad Pero... Al mío que he hecho ¡WUAH! Tu has hecho ¡Ah! Soy, soy el ninja leñador ¡Pah! ¡Pah! Bueno, chicos Votar lo que dices el... ¡Mi cocina! Candy Free La consente baña a tu barco Te vas a enterar Uf, cómo lo he dejado todo Votar, ¿quién crees que ha ganado? Son 3 enfrentamientos Así que 3 encuestas Sandía Mike O Sandía Pirata Y... Nos vemos en el vídeo del pirata Que vamos a grabar ahora mismo la revancha Porque no sabes quién ha ganado pero Él ya lo sabe, si es en el fondo lo sabemos ¿Cuándo está tu barco te sirve a pique? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!